El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió presión el jueves del gobierno estadounidense de Joe Biden para que alcance un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. Biden y Netanyahu se reunieron en la Casa Blanca. Luego, el primer ministro israelí se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris, que se perfila como la candidata demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, en las que enfrentaría al republicano Donald Trump. Ha habido un movimiento esperanzador en las conversaciones para lograr un acuerdo sobre este pacto, y como acabo de decirle al primer ministro Netanyahu, es hora de lograrlo. Así que a todos los que han estado pidiendo un alto al fuego y a todos los que anhelan la paz, los veo y los escucho. Harris transmitió a Netanyahu su preocupación por las víctimas en Gaza tras la respuesta militar de Israel por el ataque en su territorio por parte de Hamas el 7 de octubre, que dejó más de mil muertos y más de 200 rehenes. Se estima que más de 100 personas permanecen cautivas en Gaza, 39 de las cuales habrían muerto. Israel lanzó el jueves una nueva andanada de bombardeos en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí recuperó en un túnel los cadáveres de cinco rehenes. Por su parte, el gobierno de Hamas, en el enclave, reporta más de 39 mil muertos, la mayoría civiles. Lo que ha ocurrido en Gaza durante los últimos nueve meses es devastador. Las imágenes de niños muertos y de personas desesperadas y hambrientas que huyen en busca de seguridad, a veces desplazadas por segunda, tercera o cuarta vez. No podemos mirar hacia otro lado a estas tragedias. No podemos permitirnos volvernos insensibles ante el sufrimiento y no permanecer en silencio. Harris, de 59 años, que aún debe ser nominado oficialmente como aspirante presidencial por el Partido Demócrata en agosto, dijo que le pidió a Netanyahu la creación de un Estado palestino y pidió a Hamas la liberación de rehenes para poner fin a la guerra. La posición de Harris contrasta con el efusivo apretón de manos que cedieron antes Biden y Netanyahu. Ambos mandatarios se reunieron con familias de rehenes estadounidenses en Gaza. Muchos de ellos le pidieron al líder israelí un acuerdo de paz.